Dream Tracks Dream Tracks Caminaza baby Dominicana en la casa Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Te dejaremos un momento Elige el lugar y la dirección Que te gusta veras el universo Olvida tus temores mami Todo lo que te asusta Pasemos el tiempo Tiremos tocaremos la luna Y directo pa'l hotel Contigo me enciendo Siento que si firmo este pacto Todo voy a perder Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Donde quieras ya lo sientes Es que tu tienes la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Pero mucho cuidado si te avicia Entrémate encima de mi Entrégate a mi Báilame así Báilame así Haz lo que tu quieras de mi Soy tu super saiyajin Ven y funciona conmigo ya A donde quieras yo te jalo Por tu pelo lacio Muéveme esa chapa Esto es un asalto Despacio nunca pare Para que me de un infarto Te diré como arcángel Porque te lo dago salto Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Donde quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Si mucho se pueda pasar El poder lo tiene ella Sus deseos son realidad Tiene lo que desea Solo bella, solo bella, solo así Tendrás lo que quieras Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Lo que quieras ya lo sientes Es que tu tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avicia Lo que quieras ya lo sientes Es que tú tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avisa Quieres ya lo entiendes Es que tú tienes la ciencia y la malicia Pero mucho cuidado si te avisa Haremos un momento Elige el lugar y la dirección que te gusta Verás el universo Olvida tus temores, mami, todo lo que te asusta Solo vayas, solo vayas, solo así Obtendrás lo que quieras, mami